Un posgrado es enriquecedor. Selecciona acertadamente un crecimiento en tu superación académica y genera el conocimiento del futuro. Estudia la maestría en Ciencias de Protección Agroalimentaria en el Trópico o el Doctorado en Ciencias Agrícolas en el Trópico. Visita www.corpuscampus.org y decide el mismo por ti tu posgrado. Gracias por ver el video.